Nuestro Señor nunca nos ha abandonado, es una bendición de parte del Señor Y se van a invitar hermanos, pues sin a poner de pie, van a cantar algunos coros de avivamiento El primer canto que dice, levanto mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo Es bueno nuestro Señor cada día, pues adorarle a Él es la única forma de agradecerle, amén Te adoramos Señor amado, gracias por amarnos y ayudarnos Levanto mis manos para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús Bendito Jesús Levanto mis manos para agradecerte Lo bueno que ha sido conmigo Bendito Jesús, gracias Jesús, gracias Jehová Por ayudarme, por bendecirme, gracias Jesús Gracias Jehová Por ayudarme, por bendecirme Señor 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 Yo soy feliz Yo soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Yo soy feliz Yo soy feliz Yo soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Yo soy feliz Y los negocios De mi rey Me conviene siempre estar Donde quiera que yo voy Yo soy feliz 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 Y nunca termina tu amor En él pueda yo confiar Después de ver el viento Y nunca termina tu amor En él pueda yo confiar En esa roca me esconderé Bajo su sombra moraré Y cuando venga la ser Besar esconderme En esa roca me esconderé En esa roca me esconderé Bajo su sombra moraré Y cuando venga la ser Besar esconderme En esa roca me esconderé Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Señor y Señor Señor ¡Felicidad! ¡Felicidad! El evangelio El evangelio El evangelio El evangelio El evangelio Ganaba quien lo es por el de Dios Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, mi hermano, el Señor te ayudará Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, mi hermana, el Señor te ayudará Mira, Jesús, desde aquí Mira, Jesús, desde aquí Mira, Jesús, desde aquí Paciencia, mi hermano, el Señor te ayudará Y hay poder El Espíritu Santo Y hay poder Así, 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 así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Y eso es el Espíritu Santo 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 Así, así, así Así se alaba Dios Así, así, así Así se alaba Dios Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Se mueve, se mueve Laución de Dios, laución de Dios Te alabo, te alabo, te alabo mi Señor Te amo, te amo, te amo mi Señor Te amo, te amo, te amo mi Señor Te adoro, te adoro, te adoro mi Señor Te adoro, te adoro, te adoro mi Señor Te amo, te amo, te amo mi Señor Te adoro, te adoro, te adoro mi Señor Te muevo, te muevo, te muevo, te muevo Amén 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 No hay otra forma como agradecerte Señor Solo de ofrecerte estos cultos mi Dios amado